Cae el sol en los Andes peruanos, y la noche oscura se cierne sobre todos, hombres y mujeres se encierran en sus casas, porque ruidos de cadenas, y profundos lamentos, empiezan a acercarse, y no son de este mundo. Este domingo, ocho de la noche, historias reales de condenado Sandino, en viaje a otra dimensión, con el Dr. Antony Chot, por Radio Capital noventa y seis punto siete, tu opinión importa. Nuestra capital, guarda muchos misterios, y en ella se encuentran historias extrañas, y fenómenos paranormales. Soy el Dr. Antony Chot, acompáñame a revelar los misterios que oculta nuestra ciudad, en viaje a otra dimensión, los sábados y domingos a las ocho de la noche, por... Noventa y seis punto siete, tu opinión importa.